Muy buenos días Nayeli, qué gusto me da poder saludarte en esta jornada de jueves. Le comento un avance del pronóstico del tiempo, un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando para este día. La temperatura por la tarde va a continuar calurosa, hidrátase bastante bien de 34 a 35 grados centígrados. Hasta el momento no hay pronóstico de lluvia, la humedad relativa sigue en un 33% y el pronóstico ya en el transcurso de la noche la temperatura marcando los 21 a los 22 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.